... tus labios, ¿quién me enseñó a entender la luna? ¿Quién me enseñó a decir tu amor? Sé que fuiste tú ¿Quién sabe más de mis secretos? ¿Quién puede llevarme hasta el cielo? Nadie acaricia tan perfecto como lo haces tú Y ahora, que no estás aquí Mi cuerpo extraña tú